You can run out for a long time, run out for a long time, run out HunterMods Este caso es un pack de mods Uff, creo que es el... Ah no, este es un moderador Y Enrique Bienvenidos a este pack de mods Servidor Premium y no Premium Aquí tienen bienvenidos a... Bienvenido cazador a HunterMods Recuerda leer las reglas para no tener problemas Puedes invitar a tus amigos al servidor y ganar premios Recuerda leer la información con WarpInfo Diviértete en el servidor y cumple las reglas Arrola barra staffed En este servidor estoy viendo... Se pueden obtener muchas cosas y bastante divertidas Para los que son youtubers dan un rango Aquí te explican como hacer las protecciones Tenemos un spawn bastante bonito, flipé bastante porque El spawn es enorme y algo que me gustó muchísimo del spawn Primero que pueden explorarlo y todo lo que se les ocurra Eso de ahí arriba me flipa un montonazo Ese tipo de cosas me flipan, creo que es una oruga Esto es hermoso, este detalle del dragón al costado es increíble Y no se bien que es, pero para una temática mapa o algo por el estilo Vienen bastante bien De inicio te dan dos libros, una manzana y un GIF Shack Que creo que es una bolsa de regalos pero no se bien... No se bien como... como abrirlo Tienen varios Warps Aquí está el Warp Survival Creo que puedo ir Hay que poner cada Warp manualmente Que tiene lo de las esferas en la parte de arriba Que está bastante impresionante Si me dejan decirles Aquí tienen unos cuantos mods Tiene esas pelotas ahí arriba que me gustó bastante Y aquí tienen los Warps Vamos a ver si hay alguno interesante Y nos metemos con el de los mods Tenemos ayuda, cajas Ciudad Hunter, que voy a ver lo que es T barra Warp Ciudad Hunter Este es el Survival, ¿vale? ¿Por qué no me deja hacerme TP? T barra Warp Ciudad Hunter A ver si ahí me deja Ahí me dejó No es necesario poner las mayúsculas Ah, me imagino que estos son las parcelas O no, o es el mercado En plan... Edgort Ah, las misiones Ostras, pues hay misiones Bastante interesante Da bicho Misión 2 Hora de la mouse Me imagino que esto lo estarán haciendo Recuerden que es un servidor Work in progress O sea, se va ampliando cada vez más Está muy linda esta ciudad, la verdad, ¿eh? Eh... Bueno, vamos al Warp Survival Me parece que no hay nada más Que... Que haya A ver... Barra Warp Warps Eh... Misiones Nether PvP Regla Survival Tienda Y... Tienda OP Que debe estar OP la tienda Pero... Vamos a ver un minutito en creativo Barra... Dame Mode 1 Ahí estamos Por ser youtuber Por ser youtuber que me dieron el rango Te dan creativo Lo cual está bastante bien Vamos a ver que tipos de mods hay Vamos a alejarnos un poquito de la lluvia A ver si hay un desierto por aquí cerca En plan... No... No puedo quitarme la lluvia de encima por el momento Si debajo del agua... Si... Vale... Vamos a ver que mods tenemos Eh... Por cierto, les voy a dejar una lista de los mods aquí abajo En la... En la descripción tenemos el Botania Que ahora se los muestro bien Tenemos... Eh... El... Iwana Twinked Sticks Que es una ampliación del Thinker Por lo tanto está el Thinker Es el Enchanting Plus Que es el de... Esta mesa de crafteo Que te permite... Hacer super crafteos ¿Por qué? Eh... Ah... Porque debo estar demasiado cerca del spawn Donde vea que se pueda romper Ahí... Wow... Me parece que no me va a dejar poner bloques Es que ahí... Tengo un pequeño... Una pequeña bugueadita yo Parece ser... Bueno... Eh... A ver si... Solucionamos esto Para mostrarles un poco más de la review Ah... Y esta... Y esta... Y esta... Y esta... Listo... Vale... Tenemos el Enchanting Plus Que nos deja entrar... Bien... Vale... Eh... Tenemos también... De este ladito Un montón de mods nuevos... Estos son del Minecraft... Pero tenemos... El Thauncraft... Está también el Thauncraft... El... Iron Chess... Los upgrade del Iron Chess... Y... Nuevos encantamientos... Que vienen con los mods... Distintos tipos de comidas... Etcétera... Etcétera... Después tenemos... En armas y herramientas... Tenemos... Nuevas armas... No... Pero si tenemos nuevas... Mini Factory... El reloj... También está... Vale... Los vamos a ver esos... A continuación... Está... Está el... Thaumatic Tinkerer... Está... El... Armorer's Workshop... Que está... Esto viene para... Craftearte una... Semejante armadura... Para hacerte tus propias... Tus propias armaduras... Super chetadas... Con bloques... Y... Bueno... Super decorativas... Había un... Shop... De armaduras... Que era... Eh... El... Equipament... Library... Maniquí... Eh... Color Mixer... Cual era... Cual era la tiendita... Dietable... Skinning Table... Este que es... A ver... Armorer... Creo que era un bloque... Mágico... No... Mmm... ¿Este era? No... Este no era... ¿Cuál era el bloque que me dejaba...? ¿Era este? No... Este no era... ¿Qué es esto? Ostras... No... No vieron nada ustedes, eh... Eh... El Equipament Library... A ver... Este... Este era... Este era el que te dejaba... Te dejaba hacer tus propias... Tus propias creaciones... O tus propios vestidos... Etc... Etc... El Equipament Library Creative... Está muy bonito, macho... Eh... View Files Component... Tus propias files... Pues... Está bien... A ver... Si puedo cargar este... Vale... No... Bueno... Está el Armored Workshop... Como pueden ver aquí... Viene con una guía... Está el Blood Magic... Que te permite hacer pociones... Superarmaduras... Superherramientas... Está el Thaumcraft... Y hay un addon de Thaumcraft... El Thaumcraft me imagino que muchos lo conocerán... Pero hay un addon de Thaumcraft... Que es el Thaumatic Tinkerer... Que le agrega una enorme cantidad de cosas... Después voy a hablar con el dueño del servidor... Porque estos fogitos que están aquí... Hay que banearlos... Hay que quitarlos del servidor directamente... Porque pueden hacer petar el mundo... Pero por todos los demás... Está bastante guay este mod... Viene con una armadura de dios... Super chetada... Objetos super útiles... Una nueva tabla de... Mesa de encantamientos... Etcétera... 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 Más Wands... Etcétera... Después tenemos... La Varitya Mod... El mod más largo y más... Pesado que se puedan imaginar... La Varitya Addons... Que viene con el cofre... Y una super mesa de crafteo... Un auto crafting table... Después está... El Draconic Evolution... Después el Inmersive Engineering... Con todo lo que eso conlleva... Es el mod que te permite hacer... Máquinas super chetas... Quiero ver si encuentro el librito... Para mostrarles bien este... Quiero ver... Mostrarles un poquito... Lo que son los... Las máquinas... Por ejemplo... La máquina de biodiesel... Es esto... ¿Ven? Y se transforma en... En... No... La de biodiesel... Tal vez no sea la mejor forma... El horno de arco... ¿Ven? Todo esto... Es una máquina... Es una pedazo de máquina... ¿Ven? Y... Como pueden ver... Tiene todas sus instrucciones... En español... Para que les sea mucho más fácil... El mod... ¿Qué es esto? Ay... Me dieron las orejas de... Me dieron las orejas de... Estas orejitas... Las Foxy Arts... Súper entretenidas... Eh... Después tenemos... Eh... El Mechanics... Que este mod... No lo he tocado yo nunca... Pero... Tengo compañeros que sí lo han... Lo han utilizado bastante bien... Y han conseguido los propulsores... Parece que hay algo más cheto aquí... Que no sabía que existía... Pero está súper guay este mod... Después... El Magical Crops... Que te permite... Plantar ores... Hacer armaduras... No sé si está lo de las armaduras aquí... Creo que no... Sí... Está el Armory del Magical Crops... Que te permite obtener estas armaduras... Después... Lo de las espadas... Y los picos... Etcétera... El Magical Crops Decorative... Que se podrán hacer bloques con él... El Malicious Doors... El Open Blocks... Que es todo esto... Que son todos bloques útiles... Y utilidades... Y cosas que cambian el mundo... El Taumic Engeneristic... Que yo le iba a hacer review a este mod... Y paré porque... Habían cosas demasiado chetadas... Pero... Creo que... Esto por lo menos... Creo que debe estar mañado... El Noviage El Core... Después está el Agricraft... Mod que muchos conocerán... De otras... Reviews que he hecho... El Amplía de Energetics... Que es el mod que caen los meteoritos... Y te puedes craftear un montón de cosas distintas... De energía... Y máquinas que... Pueden unirse los cofres entre sí... Después está el Botania... Mod de Magia... Que te permite... Crear superarmaduras chetadas... Pelear contra voces... Que eso está muy bueno... Hacer tus propios mecanismos de energía... Natural... Después está el Bibliograph... Mod de Decoración... Útil... En realidad... Sillas... Mesas... Vasos... Librerías... Iluminación... Todo lo que es iluminación... El Thermal Foundation... El Thermal... Con armaduras... El Thermal Dynamics... Debe de estar... Y el Thermal Expansion... Que son todas estas cosas del Tiki... Después está el Big Reactor... Que te permite hacer... Reactores de energía... Que deben de estar enfriados... Y todo lo que... Eso conlleva... El Chisel... Todos los bloques del Chisel... El Custom NPC... Que esto es para los creadores del servidor... Después el Mini Factory Reload... El Enderio... Que es un mod hermoso... Que se complementa muy bien... Con los mods de energía... Y te permite hacer una enorme cantidad de cosas... También distintas... Nuevas aleaciones... Etcétera... El Extra Utilities... Micro Blocks... El Extra Utilities... Obviamente... Que está bastante guay el mod... El Better Barrels... Que es un mod... De almacenamiento... Super cheto... Que te permite almacenar en cofres... Superando el nivel de los stacks... El Tinkers Construct... Que ya hablé de él... Lo de las armaduras... Super horno... Super herramientas... Que se pueden ir consiguiendo en un horno... Que va con el Avaritia... También parece ser... Y el Projective... Que es mi mod de cabecera... Que ya le hice la review en el canal... Que para quien no la haya visto... Puede ir a verla... Así que... Esos son todos los mods... Que hay... También está... El de... El de proteger zonas... Y también creo que hay uno de skills... Y alguno que cambia el terreno... Les dejo la lista de mods... Abajo... Vamos a quitar la opacidad... Así puedo ver lo que escribieron toda esta gente por ahora... Vale... Ostras... Vale... Y tiene distintos kits el servidor... Así que... Espero que lo disfruten mucho... ¿Esto se puede abrir ahora? ¿No? ¿Por qué no me deja abrir esta...? Bueno... Tenemos también esto... Que me llama la atención... ¿Me lo puedo poner en plan así? Así que... Nada chicos... Espero que disfruten mucho de este servidor... Es de un amigo... Que está también preparando un servidor en la 1.14... Que posiblemente hagamos serie en ese... Pero en este... Mientras tanto... Pueden venirse... Jugar... Les pueden dar rangos... Si son youtubers... Etcétera... 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 También hay distintos rangos... Creo que está el rango dios... Y... Etcétera... Espero que les guste mucho este servidor... De ser así... Dejen un buen like... Y nos vemos en el siguiente videito... Chao chao... ¿Por qué se ve así mezquín?